Señor, mi corazón está herido Solo Tú puedes orar en mí Señor, mi corazón está fringido Solo Tú puedes orar en mí Dame fuerzas como el búfalo, Señor Dame fuerzas como el búfalo, Señor Hazme fuerte, fuerte, fuerte ante las tormentas Hazme fuerte, fuerte, fuerte ante los problemas Señor, mi corazón no está herido Solo Tú puedes orar en mí Señor, mi corazón está tejido Solo Tú puedes orar en mí Dame fuerzas como el búfalo, Señor Dame fuerzas como el búfalo, Señor Hazme fuerte, fuerte, fuerte ante la tormenta Hazme fuerte, fuerte, fuerte ante los problemas Hazme fuerte, fuerte, fuerte ante la tormenta Hazme fuerte, fuerte, fuerte ante los problemas Dame fuerzas como el búfalo, Señor Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.